Pintando en la radio, ilustrando el sonido, las pinturazas de Almondróquez. ¡Qué bonito! Cada día me gusta más. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien hallado, caballero, ¿cómo está usted? Bien hallado yo, bien, relajado, repuesto. ¿Las pelas cargaditas? Sí, eso sí, pero ya sabes que cuando uno vuelve de vacaciones, aunque yo, bueno, pues quise hacer un poco de postura el otro día y decir aquí el lunes, no pasa nada porque vengo a hacer lo que me gusta, disfrutar con los oyentes, que para mí es una pasión. Los cojones 33. Pero luego dices, el madrugón, sí, el levantarme. Una vez que ya estás aquí, pues estás en ella, te estaríamos hasta 24, ahora vamos a hacer un maratón un día. Por cierto. ¿Lo apuntas? No. ¿Maratón solidario de radio? No, yo quería, yo quería darte un consejo. Antes de que te pronuncies sobre el tema de hoy, que viene muy al hilo, no sé, no sé por qué, qué intuición tienes periodística que has sabido ver por dónde van los tiros. ¡Eh, cómo eres! No quiero que te pronuncies. No. No. ¿En ningún idioma? De momento no. Luego, cuando dé una pequeña entradilla, entonces sí. Sí. Ah, yo tenía aquí algo para empezar. ¿Con eso puedo empezar? Dale, cañita. ¿Le doy? Claro que sí. Vamos a ello. Depresión, posvacacional, que dura la vuelta a la gran ciudad. Depresión, posvacacional, que dura la vuelta a la cruda realidad. Bueno, he cumplido una petición. Casi la canción me explica algo, pero me has pedido que ponga esto y yo lo pongo. ¿Y qué? Sí. De eso vamos a hablar. No digo nada. No. Vale. Por tu bien. Pero es porque no te interrumpa, porque no me quieres oír. No, 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 porque te aprecio como un gran profesional, una gran persona. ¿Quieres decir como un hijo? Te aprecio como un hijo. Ostras, no sé, yo creo que tú ya canas, tintas canas más que yo. Muchas, muchas más que otras. Hubiera sido un milagro. Podría ser. Oye, Sarah Connor se hizo su aquel con el padre del hijo que luego iba a mandar al padre. Adóptame, Almondroge, adóptame. Te pongo sobre aviso, ¿vale? Venga, yo digo no digo nada. Y de paso ya, desenfunda. Desenfunda, porque recuerdan ustedes que esta reflexión que va a salir del cerebro, bueno, que va a salir de ahí dentro de Almondroge, igual era mucho decirlo del cerebro, pero me he venido arriba, perdón, por eso de que quiero que me adoptes. ¡Qué lastimilla! Bueno, pues esta reflexión queda reflejada en una ilustración que va a comenzar en la hora, que luego ustedes pueden rescatar, evidentemente, a través de su canal de YouTube y de sus redes sociales, y es el momento en el que miramos a cámara y decimos, y bienvenidos a La Ocho Televisión en este espacio que cada viernes entra en La Ocho Magazine. Gracias, Carlota, compañera. Estamos contigo, gracias. Como cada viernes, así que si nos pueden seguir en directo en la radio, en los podcasts, en nuestra página web de Viver Radio. En todas partes. En La Ocho, claro. Y ya está. Hoy hemos hecho una plétora de medios con cuatro cámaras y ya una ha fallado antes de empezar. Pues nos trae suerte, es verdad, se te ha pagado una. O sea, que es posible que esta, la que estoy señalando... Esta, esta sí, ahí estamos muy guapos. Que se pone muy calentona. Pues sí, bueno. Es que aquí también... Esto es un horno, tío. Claro. No le eches la culpa al estudio, es la cámara. Claro, es la cámara, no eres tú, soy yo. Claro, no eres tú, soy yo. Bueno, no soy yo, eres tú. No soy yo, es la cámara. Por el tomo, siempre tenemos aquí a nuestras fieles otras cámaras, señalándolas, y rogamos por que estas no fallen. Bueno, como hoy no me dejas hablar, lo que voy a hacer es estar rezando continuamente porque no falle ninguna. Me callo, no digo nada. No se te ocurra pronunciarte al respecto o decir algo que pudieras, pudieses o pudierenses arrepentirte. Antes que nada, déjame que te informe sobre un importante dato que he encontrado en mi modus operandi. No puedo decir nada. Nor, por tu bien. Vale. En la inquisitiva búsqueda de un minuto y medio en San Google. Porque, uno, vamos a empezar a llamarlo, para empezar, síndrome y no depresión. Un poquito por respecto a lo que es la depresión, porque eso es algo un poquito más serio. Y tú sabes que no me gusta meterme en embolados de ese tipo. Así que síndrome, síndrome post-vacacional. Y segundo, que es lo que a ti te atañe, porque tú acabas de volver, de retornar. Debes saber, amiguito Alberto, que este síndrome post-vacacional lo sufren generalmente aquellos empleados que no están satisfechos o que no se sienten realizados con su trabajo. Así que, por tu bien, dicho esto, comentar que tú a partir de aquí ya puedes decir lo que te salga de los mengues. Ahora ya. Porque ya eres responsable de ello. Vale. ¿Ya puedo? Sí, estrés vacacional, síndrome post-vacacional, honor. Sí. Es que me tenía retenido. Jefes de Alberto, ¿no? No, no, no. Esto lo ha dicho por el bien del... Yo no sabía de qué ibas a hablar, lo prometo. Pero hemos hecho la reflexión de que yo había vuelto de vacaciones y de hecho es duro, a pesar de que vuelvo aquí, a lo que voy a hacer el peloteo, ¿no? A lo que es la pasión de mi vida. La pasión de tu vida. La radio. La pasión. Es verdad. Es verdad. Es totalmente pasión. No sé si se me nota o no. No, pero es verdad. Sí, sí, sí. Y esa voz. ¿Por qué me pongo más profundo? ¿Por qué me has tenido retenido sin poder...? ¿Cómo es el gran Joaquín Luque? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Esto es uno! Me ha abandonado un poquito eso. Sí. Bueno, ahora ya puedo hablar, pero no te voy a interrumpir, que si no se te va a hacer. No, 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 no. Te quedan montos. Venga, no, no. Vamos a ponerle los pelillos y estas cosas, las gafitas. Tienes todos los rotulados. El otro día te dejaste alguno, ¿eh? Me dejé varios, sí. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Una vez dicho esto, y que tú ya eres responsable de tus opiniones... Sí. ¿Por qué? Uy, qué pausa más dramática. Sí, me dirá usted, don Alberto, muy hábilmente y con la sagacidad que su profesión y la experiencia le otorga y caracteriza, ¿por qué voy a hablar de este tema cuando ni tan siquiera hemos finalizado el curso escolar y, por lo tanto, nadie ha empezado a disfrutar de los vacacionismos? ¿Por qué hemos empezado a hablar de este tema tan pronto cuando nadie ha disfrutado de sus vacacionismos? Qué bien preguntado está, qué bien hilado tienes todo, por Dios. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Sí, pues mira, a mí de repente he dicho, voy a hilar aquí lo que... Voy a hilar la pregunta con la misma pregunta. Pues muy sencillo. Sí. Porque más vale para venir que curar. Y si afrontamos con sabias y acertadas herramientas la posibilidad de semejante mal antes de empezar con la bondad voz gloriosa de las merecidas vacaciones, pues mejor para todos, ¿no crees? Pues sí. Si tú hubieras tenido estos tips que te voy a dar antes de ir de vacaciones, ahora no volverías hecho un guiñapo y un desastre, mira, hundido a los más profundos. Pues sí. Profundidades avisables. Pero se me ocurre una cosa. ¿Qué? Que tomo nota de los tips y me vuelvo a ir de vacaciones. Claro. Ah, bueno, sí, eso estaría muy bien. Podemos ponerlo en práctica, como experimento comunicativo. Y dices, tengo, esto viene a colación de un herramienta que hemos hecho, esto es un estudio sociológico. Un estudio sociológico. Necesito otras 15 días de vacaciones. Vale. Por favor. Voy a buscar un sociólogo que me lo firme. Sí, yo te lo firmo si quieres. Sí, como sociólogo. Como tontunaco. No sé si eso te valdrá. Vale, venga, lo intentamos. No tiene este sentido tratar este tema a finales de septiembre, porque entonces llegaríamos tarde, ¿no cree usted? Hombre, demasiado tarde. Y porque te tengo en mis pensamientos y sé que vuelves a disfrutar unas bien felicidades vacaciones. Por eso voy a darte la información, aunque sea después, en después de haberla vivido. Dicho esto, continuamos con mi magnífica, aceptada, lúcida y sabia disertación barra tontuna absoluta. Bueno, me estás dejando con, mira. Pero antes de meternos en fregaos, antes de empezar con lo que es, vamos, ya te estás preparando. Estás preparado, tengo tantas ganas después de dos semanas. Vamos a cumplir con las santas tradiciones milenarias en este espacio radiofónico y cantemos a los cuatro vientos. Igual no me acuerdo, ¿eh? Eso de que, a ver, como falles, el mundo se divide en dos tipos de personas. Sí. Ah, me he acordado. Cuánto me congreso. Hostia, he estado sufriendo. Lo que me ha costado la frase. La pobre Patri no, claro, al principio decía, pero me dejaba hacer. Dice, bueno, como yo no sé por dónde vas a tirar. Dos tipos. Es que he estado dudando, ¿eh? Me ha costado trabajo. He tenido miedo de meter la pata. Está igual si no acabo el dibujo, pero tocaba esto en un... Bueno, lo he hecho bien. Dos y por tres. Vamos con ello. Por un lado están los descerebrados con mal gusto, que por supuesto ya sabes que esto que te digo no es para influirte en tu opinión. Ya, 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 pero me influye. Los descerebrados con mal gusto que prefieren el colacao a los sabios que prefieren el squeak. Yo puedo decir marcas porque a mí no me ponen ninguno, así que me da igual. Hoy lo tengo fácil. El día que nuestro... Espérate, que te voy a condicionar. El día que nuestro amadísimo e idolatrado Dios Echua, Dios pluriempleado del comercio, de la guerra y al mismo tiempo del cacao, el pobrecillo es que... Existen, ¿no? Todos los dioses que nos nombras. No me ocupo de mirarlo. Me fío tanto de ti que no lo miro, pero... Por favor. Pero no quiero dudar. Vamos, todo lo que yo digo es verídico sacado de un minuto de búsqueda en Google. Y si sale en Google, es. Bueno, vale. Dios, estoy chorreando de sudor. Qué exagerado. Ya traigo un termómetro. El próximo día tengo un termómetro. Cadearía muy mal en la tele si el próximo día vengo con una de tirantes. No, un tino. Es un bañador. Ay, qué bien. Es que tú no veas, tengo una cascada del Niágara en la espalda, chorreando desde el nunca hasta la rajía del ojete. Vamos a ver, me están viendo los tres espectadores de la Ocho Televisión y yo voy hasta con sobrecamisas. Pero ¿por qué estás tan audio? Y vienes de las zonas cálidas del planeta, de las vacaciones, pero los que estamos aquí en los trabajos, pues no. Dios, ec, chúa, pluriempleado, decíamos, del comercio, dios de la guerra y al mismo tiempo del cacao. Se apiadó de nosotros tristes y pobres mortales terráneos dotándonos del placer que convalida la falta de sexo con su amargor adictivo a la par que gustoso. Jamás pudo imaginarse que pudiéramos dividir la población con pseudoproductos de la oscura semilla teobroma cacao, nombre en griego para el árbol del cacao que significa alimento de los dioses, y cacao que en maya significa amargo y jugo, del que finalmente el mundo occidental denigró en dos facciones en eterna batalla, produciendo el polvillo suble en leche llamado nesquik y el grumoso colacao. Por un lado está la jantuzala que las bolitas del colacao imposibles de disolver si no se vierte sobre ellas leche, al punto de ebullición del magma de las profundidades de la tierra, los lleva al éxtasis. Y luego está la gente de bien, sin condicionar, las que prefieren la perfecta disolución en el blanquecino líquido primigenio independientemente de su temperatura. Estoy absolutamente tranquilo en este momento, porque hay días en que me lo pones mucho más. Chulito, ¿eh? Mucho, voy desohorado. Venga, va muy chulito. Sí, sí, sí. Soy de nesquik. Bien. Es que... Claro, sí, pero... Ya sabes que tengo que ser sincero, sí. Porque te amenazas de comentarte... No aguanto esos grumos. ¡Nada! De los que tanto resumen. ¡Para qué, hombre! Y además, en verano, con todos los calores, ¿qué vas a hacer? Calentar la leche, poner el colacao, luego meterlo en la nevera, esperar a que se enfríe... No, ya te has muerto. ¿Y por qué no admiten desde hace años que es un error? Total y absoluto. En lugar de admitir el error, lo que han hecho es campañas y campañas para que el error se convierta en positivo. Incluso sacaron una versión del colacao. Nos estamos ganando muchos amigos, compañero. Sí, pero me da igual. Ah, no, yo estoy mirando esa cámara y esa cámara ya no graba, pero me da igual. Te recuerdo que estábamos buscando un patrocinador para esta sección y habíamos... Colacao, es que es justo colacao, ¿eh? Sí, aquí podéis poner... Mira, ahí arriba podemos poner vive radio y colacao. O vive radio y Nesquik, muerte al colacao. Qué bien, nos van a mandar cajas y cajas y botes de colacao. Sí, sí, que sean de Nesquik, por favor. Sí, ahora te digo. Bueno, mira, yo es que yo soy un vendido, soy autónomo. A mí me paga el colacao y yo digo, colacao es chupi guay, como molan los rumos. Que se te metan ahí entre los dientes y luego sonrías y se te queda aquí una cosita que todo el mundo te ve. Y dices, ¿dónde ha salido eso? Tienes los dientes picados. Seguimos porque ¿cuánto tiempo me queda? Que te los estás comiendo tú solo, ocho minutos, compañero. Meto el acelerador, no me mires y vamos para allá. Bien, empecemos por definir qué es un síndrome postvocacional. Tranquilos, amiguitillos, todos, todas y todes, porque no se trata de una enfermedad contagiosa cual sarampión, sino más bien un trastorno adaptativo. Un trastorno que padecen las personas incapaces de adaptarse a la nueva normalidad que supone volver a sus puestos de trabajo. Sí, queridos míos, el ser humano es increíblemente adaptativo a los cambios cuando son para bien, pero torpes y negados, cual borracho de fiestup y verbenera de agosto, cuando tratamos de adaptarnos a un punto anterior a nuestra recién adquirida situación venturosa. Y esta incapacidad para adaptarnos al mal nos provoca síntomas simoleares al estrés y si ese mal persiste, puede desarrollarse trastornos de ansiedad o depresión que curiosamente se manifiestan con mayor frecuencia entre las mujeres, debido probablemente por desarrollar, aparte del trabajo, mayor actividad con los entornos sociofamiliares que su contraparte masculina. Pero empecemos por identificar los síntomas, es curioso, a las mujeres les afecta bastante más, se estresan bastante más y sufren más, será porque les toca hacer lo mismo que en casa en las vacaciones y eso no está bien. Eso no está bien, en muchos casos porque se repiten las tareas, desgraciadamente que no debería ser así a las alturas que estamos del siglo XXI, no lo recuerdo. Bueno, hay gente que sigue el empedievo, o sea que... Pero empecemos por identificar los síntomas del síndrome del trabajador por cuenta ajena, dado que esto a los autónomos no nos afecta, porque somos esa élite indestructible cuyo ADN debería estudiarse para desarrollar una vacuna que acabase con todas las enfermedades de los mundos y de los universos. Te estoy haciendo fotos, ¿eh? Hombre, es que soy fotogénico. Ahora tengo un brillo especial, que no sé si es purpurina o sudor rancio de caballo loco. Venga. Usted, don Alberto, que idolatra y adora este su trabajo, no está capacitado para responder al listado de síntomas, pero puede hacer un esfuerzo empático con el resto de los pobres mortales y fingir como que lo sufre, para ver cuántos de los síntomas puede darse en su recién incorporada incorporación laboral. Vamos. Decaimiento, apatía, falta de ánimos y energía. ¿Te sientes como si todo el peso del mundo mundial recayera sobre tus cansados y hastiados hombros y la genuflexión de tus vértebras cervicales C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7 te impiden mirar más allá de la punta de tus pies? Pues una de dos. Puede que padezcas el síndrome postvacacional o que seas autónomo viendo cómo el cliente no ha ingresado aún la factura un día antes del cierre del trimestre. Una cosa similar. Tú lo sientes. No veas tú. Y con la declaración de la renta más aún. Negatividad e irritabilidad. ¿El café de la máquina del curro sabe a rayos fritos? ¿Las bromitas y chistes absolutamente bien intencionados de tus compis o tus jefes te sientan a cuerno quemado? ¿Odias que te interrumpan con una reunión cuando por fin has conseguido coger ritmo en la nueva actividad? Pues una de dos. ¿No sufres el síndrome postvacacional o eres un autónomo un lunes por la mañana? El lunes me pasó todo eso junto. Todo eso junto. Normal. Claro. Lógico. Tristeza. Dismunición de la productividad. ¿Sientes que tu cuerpo está en low battery? Como esa cámara que se ha apagado. ¿Piensas que lo que haces no merece la pena y que no se notaría para nada el rendimiento en la empresa si trabajas o no? Pues sí. Puede que sufras el síndrome postvacacional o que seas un autónomo cada vez que ves en cuánto se te queda la factura que presentaste una vez que le quitas el IRPF, ya que por las prisas no lo calculaste antes de mandar el presupuesto que el cliente te pedía con urgencia y al cual respondió tres semanas después de ser enviado y tres horas antes de que se cumpla el plazo de entrega del proyecto. Joder, qué angustia. Mira, ya está muriéndose esta. No, eso es que tienes que presentar la declaración de Hacienda. No, no, cállate. Se nos acabó esa cámara. Ya solo quedan esta y esa, que es la tuya y la mía. Autodestrucción. Bien, pero no todo van a ser pesares. Amistades radiofónicas, porque para todo problema hay una solución. Para superar el síndrome postvacacional basta conseguir unas pautas que tienes que considerar antes de marcharte de vacaciones para que así tu adaptación al mal sea lo más progresiva y suave posible. Antes de. Claro. Por eso me estoy adelantando a los tiempos para que la gente cuando se vaya de vacaciones... Tomamos nota. Venga. Vamos a ello. Uno. Uno. Vuelve al hogar un par de días antes de incorporarte al trabajo. Ajo y agua. Amiguitos. Dos. Más vale sacrificar un día de verbena en el pueblo o de espetos con tinto de verano en la playa que la muerte en vida en la vuelta. Trabajil. No hay nada peor que volver el domingo por la noche e incorporarte el lunes por la noche. ¡Oh, qué horror! ¡Eso es el malo! ¡Qué poniendo malo! Sí. Dos. Mantén horarios regulares. Se acabó eso de acostarte a las tres de la mañana y levantarte a las doce del mediodía. O el shock. Cuando suene el despertador a las seis de la mañana, lo mirarás como miró el detective William Somerset a la caja con la cabeza de Tracy Mills a las cinco y diez, perdona. A las cinco y diez. ¡Qué asco das! Y yo que creí que me levantaba pronto. A las seis. A las seis. A las seis he hecho yo ya la mitad del trabajo. ¡Qué chulito! ¿Y a qué hora acabas? Antes que tú. ¡Ah! Porque yo soy autónomo, te lo recuerdo. ¿Domingo qué es eso? Sé que el domingo no se hace nada. La gente normal, la gente normal, porque la niña no va al cole. Tres. ¡No! No te lleves curro a casa. Lo que pasa en el trabajo, se queda en el trabajo, como en Las Vegas. Y si no lo has acabado, pues no se acaba. Que el mundo te asegura que va a seguir dando vueltas sin tu entrega. Cuatro. ¿Cuánto tiempo me queda? Dos minutos. Cuatro. Haz algo de deporte. Si no operas a la lista de buenas intenciones que haces el primer principio de año, es hora, ahora, en este momento de apadrinar el gym del barrio, aunque no lo veas más que de pasada. Cinco. Planifica objetivos realistas. Y empieza por los más pequeños. Deja que el agobio llegue de manera natural. No hace falta que lo incites cual más oca vieciosillo. Y podrías seguir con más tips, en plan, aprende a relajarte. Deja un poco de tiempo para la meditación. Permítete no llegar a hacerlo todo. Y asume que puedes fallar y bla, 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 bla. Pero a grosso modo, estas son las recomendaciones para sobrevivir a una vuelta de vacaciones. Y puedes optar por la resolución más rápida y cruel. Puedes mirar a los que están peor que tú y darte cuenta de que podrías ser peor. Podrías no tener nunca vacaciones. Podrías ser autónomo. Me siento mucho mejor. Hoy. Me siento mucho mejor. Hoy a quien recomendamos. En gente que merece la pena. Que apartado más guay. Vamos a leerlo. Hoy en gente que merece la pena. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Voy a hablar de nuevo de una persona de la que ya hablé en mis primeras incursiones radiofónicas. Harry Smith, conocido por otros como Carlos Arribas. Un técnico de prevención de riesgos laborales que adora la bicicleta, los buenos amigos, la psicología, carrera que por cierto es la que estudió en sus años modos, y la buena zampa. Un segoviano que padece una necesidad total por la expresión artística. Necesidad que le lleva a la música, el dibujo, el cómic, la pintura y la pintura en acuarela. Por cierto, técnica pictórica difícil donde las haya, pero que no amedrenta para nada y no le da igual coger un pincel y ponerse con ello. Tanto es así que ha preparado una pletora de cuadros que se expondrá en la galería Bar Santana, calle Infante Isabel 18, Segovia, lugar de pregnaje para quien escribe, pinta o genera música. Y podréis verla desde el 10 al 30 de junio. Ya está. Al mundo que me siento mucho mejor. Gracias. Te espero la semana que viene. Nos vamos con la publicidad y a las 12 las noticias. Adiós. Acaba la ilustración que nos enseñamos. Corre, corre, corre. A ver. A ver, a ver, la enseñamos, la enseñamos a cámara, a esta cámara. Ahí está. Gracias por habernos acompañado en Vive Radio y también en La Ocho Televisión con Almondrojez. Gracias. 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 Gracias.